Uy, ellos me trajeron. Ellos me trajeron. Ellos me trajeron. Ellos me trajeron. Ellos me agarraron una fruta. Ellos me agarraron una fruta, entonces ellos vinieron. Ellos me trajeron. ¿Y ahí qué hacemos? Está el tránsito. Ay, Dios mío. Pero en tu casa no tenés comida. Vení a robar acá mi finca. Ahora te voy a amarrar. Mejor que hagamos el robo con los otros los tres. Ellos me van a truquear. Porque a mí también me gusta robar el sol. No me gusta robar porque eso a mí no me importa. Porque a mí me gusta robarme los míos solos. Entonces... Y por eso antes de nosotros ahora vamos a robar allá. Como ese man dijo las siete gallinas que la tiene allá. Y ahora le decimos. Nosotros nos vamos porque nosotros vamos a robar esas gallinas allá. Ahora nos vamos. ¿Oíste? Le decimos. Vamos y después cuando ellos se vayan. Por eso. Sí, pues. Y ahí le hacemos su sancochito. Un asadito ahí. Las nenas, las chicas que están allá. No, mejor roben ustedes. Porque yo me voy. Porque así... A mí no me gusta robar con cuatro enano. No te toca nada a uno. ¿Y cómo así? Pues andate pues. Obvio yo me voy a robar los míos solos. Pero yo te dije a vos. Volvés a venir con ese enano. ¿Verdad que yo te meto? Un estropeo. Mi hermano. Es que yo vengo con él. Es que yo sabes que... O sea, yo vengo con él. Porque él es el que el trepe. Y para así... Yo lo que nosotros cuando les venimos, venimos a... A robar calladito. ¿Y qué traes ese? ¿Qué traes ese? Uy, 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 uy. Tú no loco. ¿No quieres traes ese? A robar acá. Y sabes que los dos que somos los rateros. Y el otro que dijimos que llamo Veni los trepes. Sí, sí. ¿Cómo que los treos? ¿Cómo que los treos? ¿Cómo que los treos? No, mi hermano. ¡Vos, vos, vos! ¡Traiciones vos! ¡Más traiciones! No, 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 no. Si usted va aquí robando con el hombre, quédese con el hombre porque... ~~~ No, 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 no. ¡jamelo! No! Me está gustando ese... ¿Cómo es que va a venir que el tres y somos dos? No hombre, quédate con el muelle. Nombre, que le rega. Trepare,îtrepare, trepare. No, te va a tocar igual. Hazle, hacer, fácil. Hazle, hacele, hacele. Tira, tira, tira! Ahora los traiciones aquí. El chavalillo. ¡Ey! Y allá no viene ese viejo Solo se la hago, yo creo que ese viejo ya va a venir mi hermano Venga ese viejo, vengo y salgo corriendo y no le digo nada para que lo haga y agarro ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Ey! Y allá no viene ese viejo